Y esto que ven aquí es un arma mortal, causó la muerte de un hombre en 2018. Se llamaba Pedro José Cerón, alias El Peret, y lo mataron para robarle, al parecer, marihuana que cultivaba. Las armas se han encontrado, el arma se ha encontrado este mes de septiembre. Se trata de una primicia de código 112 que les vamos a desvelar, pero antes recordamos el crimen. Fue en la Semana Santa de 2018 cuando una noche la tranquila pedanía de Yechar en Mula se despertaba al sonido de los disparos y derrapes de coches. Un grupo de desconocidos irrumpió de madrugada en esta calle huerta. Aquí vemos a los guardias civiles del Servicio de Criminalística tomar pruebas del escenario del crimen. Los asaltantes iban encapuchados y no parecían españoles. Tras una discusión en la puerta dispararon al Perete matándolo en el acto. En la puerta también dejaron el impacto de un disparo. Junto al fallecido estaba su pareja y dos hijos de esta. Me dio miedo a asomarme porque oía muchos jaleos y oí unos tiros y gente justo que pasó por aquí corriendo y una mujer llorando. La han matado, la han matado, pero yo digo, serán los críos, yo qué sé. Pero a los disparos digo, no me asomó porque me pegan a mí un tiro aquí. Pero no me esperaba esto, yo qué sé. Y justo se montaron en un coche y salieron chillando ruedas y se fueron. Bueno, pues en la casa de al lado del Perete estaba lo que al parecer iban buscando estos asaltantes. Durante horas un camión estuvo cargando un centenar de plantas de cannabis así como parte de la infraestructura. Era la segunda plantación que ponía el Perete. Pensaba sacarle unos 30.000 euros porque de la primera obtuvo 17.000 según fuentes conocedoras del caso. Un año y medio después, Código 112 se pasó por el lugar del crimen y encontró la casa abierta. El precinto de la Bere Mérida estaba roto y en el suelo. La casa, perteneciente a un banco y olvidada por él mismo, estaba abandonada y aún tenía los efectos propios del cultivo de la marihuana que dejaron los guardias después de cortar las plantas. Era la prueba definitiva que explicaba el móvil del crimen, un vuelco de droga. Sin embargo, eso en abril de 2018, cuando aún estaban velando el cadáver de Pedro José Cerón, ni estaba claro del todo ni consolaba a nadie porque el Perete había tenido conflictos en su vida pero ahora estaba tranquilo, decían. Y por eso pedían desde la familia que se esclareciese la verdad. Pido por favor que esto sí que se deje claro porque no se le puede quitar el honor a una persona que encima de todo le han asesinado. Y la familia, lo pedimos por favor, que los medios de comunicación aclaren esto pero que lo dejen clarísimo y transparente porque estamos dolidos en ese aspecto, nada más. Pero mientras ocurría todo esto, la Guardia Civil proseguía con sus investigaciones y mira tú por dónde se les metió en el radar un grupo de sospechosos. Se trataba de un grupo de magrebías muy activos, investigados por varios delitos. Lo más llamativo es que podrían estar detrás del robo de una treintena de coches. Esos vehículos robados eran luego usados para dar palos u otros robos. Uno de ellos fue el de Monforte del Cid en Alicante, donde hubo un muerto, dos heridos y detenidos en Beniel. Tenían otro grupo, otra ramificación que actuaba en Murcia y fueron a por ellos. Hay uno en cada punta y en los coches ahí cortando la calle es lo único que había. ¿Y cómo iba la Guardia Civil? La Guardia Civil pues con su uniforme y llevaba una metralleta de esas, como normal. Y se encontró desde con un policía, claro que no me lo dijo, y se fue. Pero con un policía con arma y digo, pero ¿qué pasa? No creo ni idea, en realidad. ¿Y usted sabe que detuvieron a un vecino de aquí del primero? No lo sé. Son las reacciones a varios registros y detenciones a lo largo de 2019. Todo dirigido por el juzgado de Mula, que empezó a investigar el asesinato del Perete. Hubo detenidos en Era Alta, Archena, Murcia y hasta en Cartagena. Al final fueron cinco los arrestados y tres de ellos en prisión provisional. Y en cuanto tuvieron todas las piezas, en diciembre de 2019, la Benemérita dio el caso por resuelto. Los detenidos son de nacionalidad marroquí, argelina, maliense y española, con edades comprendidas entre los 23 y los 31 años. Tienen antecedentes por hechos similares. Uno de los miembros del grupo logró escapar a Marruecos, pero los implicados estaban identificados. El último en ser arrestado había participado en otro tiroteo en Archibel unos meses antes, cuando todo apuntaba a que el caso estaba en vías de esclarecerse, fuimos a hablar con la madre del fallecido. Mi hijo está en un túnel y ya no sale mi hijo. Me da igual que lo cojan como que no, más que hagan justicia. No sé si eran las caras que salieron, si eran los asesinos o no eran. Yo quiero ver la cara del asesino que mató a mi hijo. Si no eché ni lágrimas con mi hijo. Estás rogando por mi hijo y no estoy ni lágrimas, que soy llorona. No lloro ni nada. Lloro a mi manera, pero ni lágrimas. Porque mi hijo no se merecía esa muerte. Porque todo el mundo siembra. Y es para ser la primera vez, en 37 años que tenía, ni se puso un cigarro en la boca, ni fumando rocas nunca. Jamás en la vida. Lo pueden sacar y lo ponen en la nariz. Jamás. Se puso una droga en la boca. Pero la mala suerte es que vino a sembrar y lo mataron él solo, entre tantos que había. Es lo que me explico. Pues le mandamos a Dolores un fuerte abrazo dentro de su duelo. Esta era la historia del crimen. Esta era la historia de cómo se resolvió. Pero faltaba en todo esto una pieza. El arma del crimen. Este mes de septiembre, uno de los que estaba en prisión provisional y que participó en el homicidio, dijo que quería hablar. Quería confesar. Contó de manera muy colaboradora que él solo era taxista para el argeliano, como llamaban a uno de los jefes de este grupo. Que tras el asalto en Yechar se deshicieron de las armas primero en un huerto de alguazas y luego en un solar, el que están viendo en Murcia. Como quiera que intentó señalar en el juzgado y a los guardias civiles el punto donde estaban las armas, ubicado en Beniajan, pero no se aclaraba, fue sacado con esposa y con escolta para que indicase él en persona dónde se habían deshecho del arma usada para matar a Pedro José Cerón. Esto tuvo lugar el 14 de septiembre de 2020. Andaron por el sendero hasta Ayarla. Y ahí estaba, un cañón suelto y una escopeta, dos objetos peligrosos y manchados de sangre. Dos años después, una pandemia, dos operaciones de la Guardia Civil y una investigación a punto de cerrarse. Así fue como se encontró el arma del crimen. Ya veremos cómo sirve todo esto de cara al juicio, que si no hay más sorpresas es lo que le falta a esta historia. Ahora nos vamos con otros temas más candentes.